¿Cómo están familia? A ver, bien. Échenle. ¿Qué hay? Pues nada, vinimos a hacer la promoción mía y su servidor, Eric, creo que se puso un poco malo de la garganta. Es que la verdad es un espectáculo que el 18 hicimos una presentación, fue privada, fue una empresa más o menos, en la arena de la Ciudad de México, y pues la verdad todos se están dejando todo en el escenario, una vez se queda con nada, hasta Lupi ya se dieron cuenta que echó lo último y terminó en el hospital, esperemos que se recupere pronto, pensamos que era algo, pues tranquilo, ya ves que de repente en la fiesta, que el riñoncito o algo así, y no, resulta que era, no sé, la vesícula o el apéndice. Pues mira, la verdad, él es muy aventado, es un señor muy disciplinado también en el trabajo y aunque esté pasando por momentos complicaditos, siempre se anima a estar presente, ¿no? Esperemos que pueda y si no, pues ya tendremos que cubrir ese espacio del compañero Lupillo, pero esté todo bien, todos con el mismo ánimo. Oye, en el primer Cumbia Machine participó con ustedes Calimba, pues ¿qué opinas de todo esto? ¿De qué, de Calimba? Híjole, pues es que no puedo opinar nada, es súper complicado eso, de hecho ni siquiera tenemos una, hay una amistad, un gran cariño ahí, pero pues realmente uno de la vida de cada quien ni sabemos, como si yo de hecho nada más voy de mi casa al trabajo y eso, pero pues es que de repente esas noticias, pues son como noticias un poquito como desagradables, pero no de, con respecto, es que no sé, no sé, no lo sé, ni idea tengo, ¿sabes? Y lo, pero lo más importante yo creo que, pues Calimba en lo que a mí respecta siempre ha sido un gran compañero, este, siempre ha sido una persona muy disciplinada, muy agradecida, muy entregada en el escenario, de ahí en fuera no sabría qué decir al respecto, la verdad. ¿Cómo olvidarse para que no se presenten a interpretaciones como ustedes, artistas, Héctor? Bah, su máquina, eh... Hola, ¿qué tal? Mi bailarina ahí, oye, no te vayas ahorita, espérate, hombre, ¿dónde vas, hombre? Este, pues es que, no lo sé, es que realmente yo siento que ahorita estamos pasando por momentos muy complicados en donde no sé quién, o sea, quién, quién hace ver a qué, quién dice la verdad de qué, simplemente lo que tendría yo que aportar con respecto a Calimba es que es un gran compañero, eso es todo. Ahorita que platicábamos con Luis Ángel El Flaco, él nos decía que ustedes a veces también como hombres se sienten vulnerables cuando una mujer, una fan, este, de repente les agarra las pompas o algo más, ¿no? Solo que... A veces ustedes... Mira, yo la verdad, la verdad creo que también me he mantenido siempre al margen de eso. Yo he buscado, sé que estamos en un ambiente muy complicado, sé que es un ambiente también muy bonito, donde todo brilla, ¿no? Espectacularmente, pero también es un ambiente al cual le tengo mucho respeto. Y mucho respeto también al público y me mantengo, te digo, al margen, ¿no? Este, yo lo único que le deseo a mi compañero Calimba es que todo se aclare, que sea simplemente un malentendido y pues ya, pero... ¿Eso no tiene sentido que se sobrepasan contigo o...? ¿Conmigo? Ajá. Pues es que todo lo que ha sucedido para mi persona siempre lo he visto como muestra de afecto y de cariño, ¿sí me explico? Y aparte, pues uno como artista, pues también muchas veces se debe al público. Pero es que es muy confuso eso, ¿se me explico? O sea, yo no sería la persona indicada como para decir algo al respecto porque es confuso. Cada quien puede estar abogando por sus propios intereses. Víctor, ahorita estás con tu carrera de solista con el Cumbia Machín, pero también esta parte que nos queda de alguna manera de ver de ese reencuentro de la academia, todos los integrantes, ya de plano está... Yo siento que eso, en algún momento lo dije, creo que todos mis compañeros están muy... Más que preocupados, ocupados por el desarrollo de sus carreras. Son muchos años. Sería mucho tiempo invertido en la nada, ¿no? El día que nos juntemos, como ha habido en algunas ocasiones que he visto, supongamos, Eric con Benny y todo este rollo... Sasha, está increíble. A mí me gustaría en algún momento, pero cuando todos ya tengamos una tranquilidad mental, ¿no? Al respecto laboral, que estemos viendo un camino en específico, porque pues es que ahorita en este momento sé perfectamente que cada quien está viendo por sus propios intereses y que es muy válido, ¿no? Pues les repito. ¿Se podría sumar, por ejemplo, Miriam? Porque en esa última ocasión, de hecho, acusó tanto a Raúl, creo que hizo comentarios de ti de que eran machistas, ahorita con Toñita la demanda que tiene. ¿Qué ha pasado con ella? En verdad, mira, hijo de... ¡A su máquina! ¡Yo no fui! Están bien locos ustedes también, ¿no? Es que me preguntan cosas que en verdad desconozco. O sea, yo ahorita estoy bien clavado con lo de Cumbia Machín, pero sé que todos vamos a llegar a un momento ya de madurez en todos los aspectos. Emocional, espiritual, hasta físicamente, ¿no? Porque, en mi caso, yo no puedo hablar por lo demás. Pero estoy ahorita muy comprometido por querer hacer las cosas, no al cien, al mil. Estoy agradecido de que un señor, un Eric Rubin, esté haciendo este tipo de eventos en donde varios compañeros de la música a mí me la ponen bien suavecito. Imagínate, yo canto cinco o seis canciones y doy todo ahí. Me estoy preparando otra vez, calentando terreno, después de haber hecho tantas novelas y películas y novelas. Oye, pues yo soy cantante. Entonces, para mí, pues es un placer haberme sumado a esta familia de Cumbia Machín. Yo jamás había platicado, supongamos, con un Lupillo Rivera. Increíble persona. Jamás había tenido tanto tiempo, si acaso, con Calimba, las promociones. Tan, tan, y ahorita, pues tú, increíble, ¿no? Con el Eric, con Benny, platicamos de la música. ¿Qué es lo que podemos aportar musical? Más bien, estamos ahí. Todo lo que ustedes me están mencionando, para mí es como desconocido, porque yo ni en eso ando, ¿síbe? Pero este... Pero si es una compañía que quisieras que se sumen. Que, Miriam, es que también, es que Miriam también tendría mucho que aportar. Es que esto no se trata de egos y de orgullo, se trata de la aportación como artista, es como un deportista, ¿no? Un deportista se prepara al mil por ciento para cumplir el objetivo de muchas personas que están esperando. Si me explico que lo represente, Miriam representa a un nicho de mercado, a un público, yo también, sería increíble. Pero pues tenemos que estar aterrizados, ¿no? Y más maduros en la materia para saber que uno no es... Ya si me quieren ver más profundo, todo es él, es Dios. O sea, uno que simplemente es un instrumento para hacer las cosas como se deben hacer. Bien. El que se lo tome de que él es el... Uh, del momento, está debrayando. Yo con esa gente, la verdad, no me junto. Oye, ya me está empezando a calentar. Y a ti te gustaría platicar, pues, con Toñite, con Miriam. Es que esa cosa sí ha sido de toda la vida. Yo ya no sé si es en verdad o es de ficción. O no lo sé, es que ya ves... Es que, ¿qué te digo, mujer? Tú me podrías decir más de esto. Yo no sé cómo se mueve este rollo. Yo nomás me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Y quiero hacerlo bien. Es más, no bien. Porque lo peor que hace uno las cosas, a ustedes también lo podrán ser testigos de esto. En su propia carrera, lo peor que pueden hacer las cosas es que lo hagan muy bien. Bueno, vamos a hacerlo excelente. ¿Te gustaría entrar a otro reality? De ninguna manera, mi amigo. Muchísimas gracias. No, no, no. Con ese tuve más que suficiente. Yo creo que el público se merece mucho. Así como ustedes. Ustedes trabajan no para ustedes. Ustedes trabajan para el público. Igual. Es lo único que quiero. Que lo que esté sucediendo, bueno, pues es parte de la parafernalia, del ambiente. Y esperemos que las cosas oscuras se resuelvan. Pero aquí la aportación es para mi gente. O para nuestra gente. Así es. Muchas gracias, México. Voten por mí. Quisiera preguntarte, justo Raúl le platicaba a algunos compañeros que justo en este reality de la academia en algún momento te pasaste frente al espejo en el baño y bailaste desnudo. Ajá. Después comentaste... Oye, espérate. ¿Tú viste eso? Ajá. ¿Tú viste eso, mexicano? Oye, espérate. Yo no sabía de eso. Yo no sabía que teníamos cámara en el baño. Yo por eso, con mucha libertad, pues estaba chavo. Imagínate, chavo, fresco, juvenil. Le volé a la cama. No, hombre, bailaba con gusto. Pero pues no, todo está bien divertido. Yo creo que es... Siento que la labor del artista también, en verdad, es una entrega total. ¿Cómo te haces un artista? Es complicado. ¿Eh? ¿Unda sus artistas? Yo sí soy artista. ¿Y esas imágenes se borraron o quedaron ahí en el máster? ¿Quién sabe, hermano? Sí, pues yo creo que sí. ¿No? Hay que las disfrute quien las disfrute. ¿Sí? ¿Tú viste tu momento de desdoblamiento? ¿Tú viste? Eso que te lo den a ti. ¿Ah, sí? O sea, el despacimiento. A mí no me quieras aclarar cosas que solamente tú entendiste. Sí, oigan. No, pero en verdad se les aprecio y se les respete y se les quiere mucho. Y gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias. Ahí te veremos en la Cumbia Machín. Gracias. ¿Qué me dijiste? Gracias.